Bueno, vamos con la primera Domehack. Es de 1990. Para Sega Master System lo desarrolla y publica Temina, con Z, y es Superboy 1. Es un clon de Super Mario Bros, que a la vez es un port de MSX para Master System. Casi nada. Y bueno, pues Stella Powers nos dice sobre él. Es un clon mierdoso coreano del primer Super Mario. Los controles son una mierda. La música es la del juego original, pero parece estar hecha por una calculadora. Y los gráficos creo que es de los peores aspectos que tiene esta basura. Apenas hay colores en pantalla y son muy apagados. Pero todo esto tiene una explicación. Este juego en realidad había salido un año antes para MSX, y sí, esto es un port. Uno muy vago, todo se ha dicho. Porque no modificaron prácticamente nada de él, cuando la Master System tiene mayor potencia que la MSX. Joder, incluso hasta para la SG-1000 hubiera quedado corto. Posdata, de hecho, al principio dudé sobre para qué consola era realmente esta mierda por culpa de estos aspectos. Se escucha flojísimo, eh. Hostia, qué suavidad en el movimiento, eh. Y el scroll también. El scroll va un poco borrachico también, eh. Oh, Dios. Me está entrando potera y todo, eh. Es duro, es mierda durísima, eh. El control es un poquito incoherente. El salto sobre... En fin. Lo habéis visto, ¿no? Igual que yo, lo habéis visto, ¿no? Y se queda esta música. Bueno, pues el siguiente es de 2024, eh. Nos viene fresquito para Nintendo DS, lo desarrolla y publica, presuntamente, Water. Water. W-H-A-T-T-E-R, no agua. Water. Y se llama... Gurgosus Bowling DS, basado en un juego de Newgrounds. Y Max dice sobre él, en este juego somos una preciosa pelota de bolos o una bomba, no sé qué coño es, que va corriendo por una pista de atletismo, pero tenemos varios obstáculos que tendremos que sortear. No sé muy bien qué quiero decir aquí. Una parte de flechas glitch que nos da velocidad. Ahora lo veremos, supongo. Los controles del juego son lo peor que jamás he podido usar. Y de la música, pues, ¿qué podemos decir? Opinad vosotros mismos. Una bolita. ¡Qué manza! Pues esta misma, ¿no? ¡Hostia, hostia, hostia! The fuck is this shit? Me da una embolia triple ahora mismo. ¿Qué está pasando? Mira, Kojima y Guillermo del Toro. En vez de tanto PT y tanta hostia, hace de esto. Esto da miedo. Me da igual todo. Dios santo, no aguanto un segundo más, ¿eh? El siguiente, no sabemos el año, como suele pasar con Syntax, es para Game Boy Advance y lo desarrollan y publican. Pues esta gente guapa de Syntax. El juego se llama Disney Card, con C, no con K. Entre paréntesis, Disney Speed. Y sí, la gente que hizo esto iba muy de Speed. Pues mi crítica es la siguiente. Voy a empezar por la parte positiva. Los gráficos no son todo lo horribles que me imaginaba que iban a ser. Ahora vamos con la chicha. Imaginaos un juego de carreras, con controles torpes, con objetivos nada claros y en vista lateral. ¿Pero en qué estaba pensando esta gente? No entiendo cómo se gana, no hay nada que marque la meta. Y al ser de perspectiva lateral, no sabes ni siquiera a qué altura del circuito estás. Porque en este juego no se gira. Lo que hace totalmente inútil el concepto de circuito. Repito, ¿en qué santas puñetas estaba pensando esta gente? Espera, es una de estas imágenes que cuanto más la miras, más rara es. Sí, os juro que esto es así. Que tienes que encontrarle el rollo para poder moverte. Ahora, ahora, ahora. Hombre, la costó arrancar, joder. Pero mira cómo voy, yo soy el verde. Mira, mira mi puntito. Es lo que supone que es el circuito. Toma, por culo, soy el perro supersónico. Pues un juego de carreras de circuito en el que no se gira. Y porque está en perspectiva lateral, o sea que es el subnormal para hacer esto directamente. Sus cojones gordos ahí, ¿eh? Mira, es tú en qué parte del circuito estoy ahora. Hemos ganado, hemos ganado. Después de que nos triplicaran, hemos ganado. No, espera, no, 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 a ver, no. Si yo he ganado, ¿por qué me ponéis a Donald en el pódium? No, esto, mira. Este juego es de 1990. Para NES lo desarrolla, bueno, aquí hay muchísima gente. Ideatec y Gluck Video Spain. Y lo publica Abe, Gess y Milmar o algo así, si no lo he entendido mal. Hay un montón de gente metida aquí, total, para hacer lo que hayan hecho. El juego se llama F-15 City War, un clon de Thunder Blade. O sea, es para NES. Y Marisoletilla nos dice sobre él. ¿Qué mierda es esta? Un clon mal hecho de otro juego, para variar, donde todo tiene faltas de sentido en algún momento. La música es de esas que te sacan de quicio por lo repetitiva que es. Los gráficos no tienen nada que ver con el original. Para empezar, el original es un helicóptero con vista aérea desde arriba. Solo tiene cierto parecido a la versión de Mega Drive, pero a cierta distancia. Y en este, la jugabilidad es totalmente diferente, ya que para matar a los tanques has de bajar el avión a nivel carretera. Para eso pone un tanque de diferente color y cuando haya batalla aérea, pues ya pones un avión. No creo que sea tan difícil. Por no hablar de los misiles que no dan nunca en el blanco, más bien sirven para despistarte y que no veas el ataque del enemigo que te viene de lleno hacia ti. En conclusión, un juego injugable que se parece al original como un culo a una castaña. De esos que te sacan de quicio por lo incongruente y falto de sentido que es. Hostia, empezamos bien. No creo que sea necesario matar tantos tanques. Pero imagínate, tío, que te regalen un juego para Navidad o para el cumpleaños y que sea esto, eh. Esto es de sangrar fuerte. No han pasado los mismos edificios 80 veces ya. Madre mía, no se acaba nunca esto. Muchos hombres hablan de él. No lo sé, pero este ha sido el fin del nivel 1.